¡Vámonos pariente! Compartimos el apellido Y el tan hecho que así lo llamé Su vida siempre llevo conmigo Pero conservo la esperanza Reencontramos otra vez contigo Me diste contigo y sin señalza Y a los diecisiete me salí Pero que para mejor vivir Con ganas de salir adelante Tienes más fuerza aunque falte bastante Siempre la humildad va por delante Y tengo muchas metas por cumplir Y no hemos parado yo con Casi nada Entonces Quise presentar algún problema Que el hermano conoce bien el tema No importa el tipo de situación El Dani siempre listo pa' la acción Porque no quiero mucha visión Aquí no era más trabajo y trabajo Cuando lo miro y pa' la ocasión Música y tequila aquí en mi rancho En su mundo siempre hay buenos viajes En Las Vegas siempre se ha pasado Voy a Panamá con su paisaje Y Colombia a su segunda casa Algo diecisiete me salí Pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante Tienes más fuerza que falte bastante Siempre la humildad va por delante Y tengo muchas metas por cumplir Música paliente Música 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 ¡Ahí quedó viejón!